En las empresas se necesita intervención de alguna base de datos, en alguna instancia de sus procesos, donde lo más básico que es tomar los datos de un cliente, hasta la información que se maneja en un sistema de supervisión, control y adquisición de datos. Cuando un cliente llega a la recepción de una empresa, espera ser atendido lo más pronto posible. Por lo tanto, el personal le solicitará información, que debe ser veraz, eficaz y efectiva. Generalmente solicitan la identificación. Si la empresa en particular fuera una prestadora de servicios de salud, una vez ingresados los datos al sistema, se debe reportar la información apropiada para que el usuario esté al tanto de dónde debe ubicarse y esperar que el otro funcionario lo atienda. Si en particular se dirige a una cita médica, podrá ingresar al consultorio. Esto es porque el médico ya lo reconoció en una base de datos, accediendo a su historia. Lo anterior solo es posible si la base de datos y todo lo que se requiera, trabaja de forma eficiente y sincronizada. Para ello, se debe tener un uso adecuado de las herramientas informáticas y una excelente gestión de la base de datos. Usted, como estudiante de la tecnología en desarrollo de software, en este módulo necesitará los conocimientos sobre los diferentes tipos de bases de datos, teniendo en cuenta su gestión y las herramientas informáticas necesarias para hacer correcta gestión de las mismas. El módulo comprende dos unidades didácticas. En la primera unidad, denominada Diseño de una base de datos, usted aprenderá a administrar bases de datos, utilizando los requerimientos de cada proceso, con el fin de hacer una buena gestión y prestar un servicio eficiente, teniendo en cuenta las herramientas que se poseen. En la segunda unidad didáctica, llamada Implementación de una base de datos, Aprenderá a implementar bases de datos en automatización y manipulación de los procesos, los que se encargan de administrar los procesos del sistema para que preste un mejor servicio, al momento de ingresar y manipularlas, con el fin de que el usuario final pueda hacer la acción requerida con los datos. Al finalizar el módulo, usted estará en capacidad de gestionar bases de datos, desde el diseño y la implementación, utilizando herramientas de sistemas gestores de bases de datos. ¡Gracias!